La situación no es sencilla. La situación es de una enorme complejidad, porque si cumplimos el objetivo de déficit, lo vamos a hacer sobre la base de haber tenido un ingreso extraordinario de 178 millones de euros que habrá que devolver. Por cierto, no es verdad que las condiciones del FLAB hayan cambiado. No, es verdad. Lo que cambió en julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son las condiciones del préstamo, pero no del mecanismo de ayuda. No del resto de lo que lleva consigo todo eso. Podrán cambiar los plazos en los que hay que devolver el dinero, en los intereses del dinero, pero no han cambiado las obligaciones que asumimos a partir de este momento. Y que no pueden decir lo contrario porque son las que ha publicado el propio Ministerio de Hacienda. Cuando dicen, no, no, es que no vamos a hacer plan de ajuste, pues será porque se salta en el mecanismo de ayuda, porque el mecanismo de ayuda obliga a hacerlo. Y lo que queremos que comparezca el Consejo de Hacienda para que nos explique qué es lo que van a presentar, tal y como está establecido por parte del Ministerio de Hacienda.